¿Están sus finanzas aseguradas en caso de un accidente que lo deje incapacitado temporera o permanentemente? En Cruz Santiago y Asociados podemos ayudarle a conseguir lo que tú necesitas. Ofrecemos seguros de vida que te pagan en vida, seguros de ahorro para los estudios universitarios de tus hijos, pólizas de cáncer, otras enfermedades y seguros para gastos médicos de hospitalización. Los accidentes ocurren sin avisar, pero en guerra avisada no muere gente. No dejes que los gastos médicos extras te hagan perderlo todo. Llámanos al 305-900-4541, 305-900-4541 o visita aseguratusfinanzas.com. Llámanos al 305-900-4541.